Todo es un trato Se trata de que te quiero Aunque el barco se esté hundiendo Mi trato es quererte y pedir que me quieras como a nadie has querido El trato es que te quiero Debajo de un puente O en un palacio de versos que llevan tu nombre El trato es que te amo Aunque me mandes al infierno El trato es que quiero sudarte Y que acabes con este invierno ¿Que qué me pasa, dices? Que quiero llegar al final de mis días derrapando de amor por ti Que si me paro es para quererte Para decir como te quiero El trato es que te quiero sin el permiso del cielo Te pienso tanto que eres la sonrisa de mis días Y mi noche de desvelo El trato es que me como el tiempo como si fueran segundos Desde que te conozco El trato es que te conozco El trato es que quiero que lo nuestro sea eterno Contigo no temo a mis demonios Ya ni mis pasos los quemarán Ni el mismo infierno El trato es que te ofrezco un amor bonito De esos que huelen a mí Que saben a mí De esos que dejan huella De esos que me hacen aprender Hasta el sonido de tus pasos cuando llegues a casa Y sé si vienes cansada o no El trato es aprender a quererme Para que tú me quieras más El trato es quitarnos la ropa con la mirada Y decirnos te quiero con gestos y palabras mudas Contigo me pierdo En el triángulo de las merudas El trato es que te digo que te quiero A cambio Pido solo otro te quiero Y que el tiempo y la vida haga su cometido Que yo quiero hacerte la dueña de mi presente Y de mis mejores recuerdos Este es el trato Firma aquí Cuentos Para el alma Cuentos Altyazón Para el alma Cuentos Gracias. 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 Gracias.